Bueno, buenísimo, ¿cómo se está? ¿Cómo te gusta? Un placer, Mónica Lorenzo. ¿Tengo esta área y tú no sales de aquí? Bueno, ya estamos, ya además se convocan ustedes. No, nosotros estamos impuestos a sacar hasta aquí. ¿Eh? ¿Hace bien? Porque ella se me dejó y ella dijo que no te quería decir. Los que en términos económicos explotan, trabajan, esta área, disfruten de esta área, garantizar la permanencia de la misma, es garantizar que el negocio de ustedes pueda permanecer, puede garantizar que las futuras generaciones también puedan continuar disfrutando de lo que son los recursos naturales y en el caso de Valle Ina y de la isla de Saona, recursos invidiables no solo para nuestro país, sino para el mundo. Existen pocos lugares en el mundo que contemplan las riquezas naturales que nosotros tenemos en estos lugares. conservarla va a garantizar no solo que nosotros como Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tengamos la garantía de conservar esta área, sino que nuestros hijos, nuestras hijas, las futuras generaciones puedan disfrutar de cada uno de estos beneficios. Pero por supuesto, ustedes que en términos económicos son los que trabajan en esta área, podamos garantizar que esas compañías que ustedes representan, que tienen, puedan continuar dando servicio y que a futuro podamos tener más compañías, pero sobre todo que tengamos más turistas, no solo turistas internacionales, sino también locales, que puedan disfrutar y beneficiarse de toda la belleza y todos los beneficios naturales que tenemos en la zona. Nosotros queremos poner a disposición nuestra oficina para canalizar un número de cosas que yo sé que en algunas ocasiones ustedes se trasladan hasta la oficina del Ministerio a canalizar. Nosotros tenemos técnicos como está en el caso de Israel, como es el caso de Pablo, como es el caso de ese número de técnicos que tenemos en la institución, que junto con ustedes lo que tenemos que trabajar es de mano. Nosotros garantizando que ustedes no cometan los errores en términos naturales que puedan conllevar sanciones. Pero ustedes también colaborando con nosotros, que es a la vez colaborar con ustedes y colaborar con las generaciones futuras. Al progreso y al desarrollo de mi provincia y de mi país. Toda vez que es el interés tanto del ministro, el doctor Bauta Roja, como del presidente de la república, garantizar la expansión del turismo, no solo en nuestra zona, sino en el país. ¿Y cómo podremos tener turismo si no tenemos nada que ofertar? Garantizar tener cosas que ofertarle. Al que quiere salir a disfrutar, a hacer un turismo interno, en el caso de los que vivimos en el país, o el que quiera venir de otro país y disfrutar de áreas de innovar, de conocer, eso solo lo podemos hacer si explotamos bien los recursos que tenemos. Así que, gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos al ministerio, reiterarles que nosotros lo que queremos en Valle Aire, como la oficina principal que está ubicada en la Romana, que les vamos a dar una tarjetita para que ustedes tengan los teléfonos, que no tengan temor de dirigirse a nuestro despacho, que no tengan temor, no nos vean como que estamos trabajando de forma, cada uno por un lado, y que no nos podemos, como por lo supuesto. El éxito de nosotros va a depender del trabajo de ustedes. Se le presenta, otra que no lo sabemos, y que lo vamos a interar, a medida que ustedes puedan dar mejor servicio a los usuarios de la compañía que ustedes le presentan. Así que, gracias por estar aquí, y yo quiero que esto, más que una larga exposición, se convierta en un diálogo. En un diálogo, yo no vine a tirar un buen discurso para irme, sino que vine con el tiempo para que podamos, lo que estamos aquí, interactuar, y cualquier información, cualquier sugerencia, cualquier situación que ustedes quieran exponer, pues yo estoy a la disposición de escuchar. Así que, gracias, y yo soy ahora todo el oído. Después del agua que me voy a... ¡Gracias!